Con fricción estamos mirando los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado domingo, el día después de la final de la Champions y toca hablar un poco de cómo queda el pastel parlamentario en Europa. Desde luego lo que está claro es que la bipolaridad, el bicolor se ha roto y esto lo podemos apreciar en lo que sería ya este pastel, que es el pastel de la propia Unión Europea del Parlamento. Vemos como acá el color azul, acá el color rojo, por tanto quiere decir lo que sería opción de derecha, partido popular, lo que sería opción socialista, pero cuidado porque cada vez más han ido apareciendo lo que serían otras opciones que tienen, que piden en definitiva su lugar dentro del Parlamento Europeo. Yo sobre todo lo que haría sería que al margen de ver lo que pueden ser opciones como los verdes, ya una clásica y conocida, y también los liberales que están, digamos, entre la opción socialista y la opción de la derecha, fundamentalmente hay que ver cómo este arco por la parte de la izquierda parece que tiene mayor peso y por la parte de la derecha tiene mayor peso. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir en definitiva que ha habido un correctivo a lo que son las políticas dominantes en Europa porque la gente no está del todo satisfecha con esta Europa y fundamentalmente el descontento del pueblo, de los pueblos de Europa, viene precisamente por la cuestión económica. Nosotros en España hemos tenido la troika, en Portugal han tenido la troika, en Grecia han tenido la troika, en Francia están empezando a vivir lo que son una serie de recortes, Holanda está así y así, Alemania tiene sus voces contentas, descontentas, Reino Unido por su parte también tiene el euroescepticismo y todo esto se ha plasmado en lo que ha sido en definitiva el resultado electoral. Es yo creo que una llamada de atención muy importante, fundamentalmente la de España. En España, por ejemplo, pues el Partido Socialista, incluso su líder, decide hacer un paso hacia atrás y la derecha pues es consciente de que ha perdido el Partido Popular también votos. En Cataluña el caso es totalmente distinto, incluso ha habido mayor también votación, la gente ha ido más a las urnas, pero cuidado porque tenemos opciones como de un lado la del comunismo y luego la de Podemos y Ciutadans, con lo cual quiere decir que empieza a haber este descontento que se está canalizando y no necesariamente a través de partidos políticos sino de formaciones, es decir, de gente, de ciudadanos que en definitiva se van uniendo y que dicen basta, basta, basta. En Europa habrá que mirar muy en serio cuáles son las políticas de recortes y sigue el camino como está en estos momentos enfocado porque esto duele a la ciudadanía y la lectura la tenemos en Grecia, la extrema izquierda, la extrema derecha, la lectura la tenemos en Francia, en Francia ha ganado Le Pen, la lectura la tenemos en España con un protagonismo de fuerzas que surgen de nuevo importante. Por tanto, esto va a marcar la política económica de la propia Unión Europea en los años venideros. Es cierto, no obstante, que aquí no hay un peso específico tan considerable como para hacer cambiar los mandatos de la Unión Europea, pero sí para reconsiderar lo que van a ser las políticas y fundamentalmente las políticas económicas, los recortes, tanto recorte, lo que es castigar tanto a la ciudadanía, se está en principio acabando. Yo, con su permiso, lo que haré será, continuaré leyendo, porque esto es para devorarlo, la vanguardia en la que me dan todo el pastel, el pastel cómo quedan aquí las distintas opciones. Por tanto, creo que vale la pena estudiarlo y luego incluso acudir a lo que son los programas de cada uno de estos partidos para ver qué es lo que proponen. Proponen algunos lo que serían ámbitos revolucionarios, en el buen sentido de la palabra, y otros también ámbitos revolucionarios. Y, en cambio, aquí parece ser que el descontento empieza a fraguar. En fin, hay que esperar a ver qué nos va a devenir este futuro más inmediato en clave europea.